León, el hijo de Carlos Calderón, estuvo en el programa Despierta Médica y las conductoras de dicho programa se volvieron locas por tenerlo en sus brazos a este hermoso bebé. En verdad está muy lindo León y lo mejor de todo fue que se portó como todo un caballerito. No es broma, pero yo mucho, mucho de lo que he estado tratando de hacer como padre lo baso en ustedes, amigos, en Sacha, en Tacher, en Carla, en mi querido Yisos, en todas las chicas que son madres, que trabajan tanto, de verdad. Llegó Leóncito y nos alborucó a todos, de esa belleza, delicia, delicia. Aquí están todos, vean, ya le está haciendo ojito, yo también, ya me antojé de otro. Fran ya quiere otro, ¿te antojaste? Mi pico y chita. León. Qué cosa más fea, qué cosa más fea. Ay, me lo como. Obviamente no ha salido a ti, ha salido a ella. Obvio, obvio. Divina, 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 divina. León, hermoso, cómo estás, mi vida. Esa es la que eres, eres idéntico a tu padre, León, igual a tu padre, sí, sí, él quiere la cámara. Ay, me encanta cuando vuelve a la boca. Qué quieres, mi vida, qué quieres, mi vida. Ay, está hermoso, divino. Mira, él se quiere meter al celular. Ay, ay, ya lo agarró. Ay, ya lo quiere agarrar. Ay. Ay, ya lo agarró. Ay. 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 Ay.